Todavía es insuficiente la existencia del personal imprescindible en los centros laborales como medida emergente ante el pico pandémico por COVID-19. Ya este sábado bajamos un 75% de la ocupación, pero sigue marcando el municipio de Palmira, el municipio de Cumanayagua, el municipio de Cienfuegos y el municipio de Alaja, que hoy tiene una situación muy compleja en la provincia y que se ha determinado que sea un municipio de lo que esté en cuarentena, cerrado el 100%. No debe haber casi ningún trabajador en un centro de trabajo, simplemente acogerse a las medidas que están establecidas por el país. Pero Cienfuegos continúa con una alta movilidad de trabajadores, aun cuando en la etapa de transmisión comunitaria el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispuso la resolución OM666 al amparo de proteger salarialmente al sector obrero. En estos despachos que ya se inició, debemos estar buscando también donde reubicar la fuerza de trabajo que salga interrupta, ya que tiene una garantía salarial. Hay que recordar también que en estas nuevas medidas para esta etapa surge una nueva figura que esté relacionada con la madre trabajadora que estaba en disfrute de licencia de maternidad, que al llegar al periodo de la licencia de tres meses sin retribución puede acogerse a la garantía salarial, el 60% también de la garantía salarial, y es algo nuevo para esta etapa de la transmisión comunitaria. Al igual que también en este nuevo OE se explica que todo aquel trabajador que por el facultativo lo pone en aislamiento, ya sea aislamiento domiciliario o institucional, cobra el 50% de su salario con, estaba establecido la ley 105, con un promedio de los últimos 12 meses para atrás. Hoy tan solo 7.700 trabajadores se encuentran a distancia cuando urge tomar decisiones rápidas en torno al asunto. Vamos a estar despachando con todos los organismos nacionales. Arrancamos con el Micón, después con el Minagrí, con Azcuba, el Mindú, que es decir, con todos los organismos nacionales que tienen implicación en la provincia, porque hay una fábrica que tiene producción 24 horas, pero hay un personal administrativo que no tiene que estar las 24 horas. Es decir, vamos a tratar con a estas entidades nacionales a reducir el mínimo de personal administrativo y el mínimo de transporte también a la movilidad hacia el centro de trabajo y desde el centro de trabajo hacia la vivienda. En medio de la etapa más dura de la crisis sanitaria, se impone que las administraciones sean consecuentes con las exigencias del país para que permanezcan temporalmente los imprescindibles en los centros laborales. Mayelin del Sol, Notisur.